Sementar, sementaré, lo guiño de acrarear En tanto no puedo medre un menino, un bello y un cantar Sementar, sementaré, lo guiño de acrarear En tanto no puedo medre un menino, un bello y un cantar Un menino revoltero que falen a lingua Que su voz vexederos... Hola, Laura, eu sou un ancho Que vamos enmascarados porque estamos guardando as distancias E as medidas sanitarias Seguro, seguro Estamos empezando otra vez Sementaré, lo guiño de acrarear En tanto no puedo medre un menino, un bello y un cantar En tanto no puedo medre un menino, un bello y un cantar